Mi Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, palmas Póngale DJ Pa, 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 pa Pa, pa, pa Llegado está aquí a casa, te he visto muy feliz Me has vendido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Mejor no decir nada, no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Entender Porque solo así me harás saber Y aún nos podemos entender Entender Que tus ojos digan la verdad Mi Entender Palmas, palmas Pa, 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 pa 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 Hace grado está aquí a casa, te he visto muy feliz Me has vendido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mientenme Mientenme Porque solo así me harás saber Que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme Palmas, palmas Pa, 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 pa Martín Mix Martín Mix Mientenme Mientenme Mientenme